104 horas después de haber caído en un pozo, finalmente este menor de 10 años fue rescatado con vida. El viernes pasado, el pequeño Raúl cayó en un pozo abandonado de varios metros de profundidad mientras jugaba en su aldea en el este de la India. Los equipos de rescate se trasladaron a la zona para implementar un operativo de enormes proporciones, y desde entonces trabajaron para tratar de sacarlo con vida por medio de un túnel paralelo que se construyó para facilitar el rescate. Las operaciones de búsqueda, en las que participaron más de 150 personas, se complicaron por la presencia de rocas de gran dureza que complicaron la perforación del agujero. Finalmente, el menor fue trasladado en camilla a un hospital, donde se encuentra estable y recibe atención médica especial.